Bueno, viene Nani porque seguimos con entrega de reconocimientos, Luis, a gente que participa en el gran reconocimiento de quienes integran la producción del Festival de Doma y Folclore. Rubén Acosta. Uno de los animadores de Gineteadas desde el principio, ¿no? Desde la primera vez, hombre conductor del programa Entre Rimas y Bordonas, de Radio La Barría, conductor desde hace tanto tiempo. Bueno, ¿qué significa, Rubén, esto para vos? Bueno, buenas noches, público presente. Buenas noches, Luis, buenas noches, Marcelo. Y bueno, esto, el presente recibido me llena de sano orgullo. Cada cual hizo lo suyo y yo he hecho lo que he podido. Veinte años han transcurrido y sigo estando en escena. Y este gesto, enhorabuena, me pone el alma contenta porque lo han tenido en cuenta a mi granito de arena. Muchas gracias a Sotelo, muchas gracias a Ricardo Sosa y a toda la organización. Bueno, quedate, Rubén, por favor, si tenemos una foto más con todos ustedes juntos acá y porque enseguida vamos a entregar los premios también. Sí, claro, obviamente, uno de los animadores de Gineteadas. Y el flaco Sotelo, amigo, además, es desde la primera vez, desde el minuto cero, el minuto uno, en esta fiesta grande de La Barría. Y ahí está el reconocimiento también de parte de Nani. Para Alfredo, ¿eh? Alguien de la casa que, por supuesto, habría mucho para agradecer, Alfredo, ¿no? ¿Qué significa esto para vos? Bueno, buenas noches al que no le dije. Y mirá lo que es esto. Veinte años que estamos luchando con Ricardo. No es fácil el festival. Hay mucha gente que le parece fácil, pero no es fácil. Pero bueno, vamos a seguir peleando. Mucho menos fácil es reunir jinetes y jineteadas, ¿no? Que los ayuden un poco. Porque vino gente de la Madrid, ayer lo agarró la policía ahí, tenían todos los papeles y, bueno, les cobraron igual. Y no, tienen que ponerse un poco la camiseta de La Barría. Hasta la policía, todo. Seguro, seguro que sí. Tienen que sentir un poquito más el festival. Alfredo Sotelo, un aburante de este festival y de esta fiesta grande del folclore y de nuestra tradición. Jorge Garay. Gracias, Jorge. Jorge Garay, el capataz de Maroma mío. También hace veinte años que está. Estoy reguete ronco, el cubito me mata. Ahí estamos. Lo llevamos a Jorge Garay, capataz de Maroma. Aquí está, Jorge. Jorge Garay, otro amigo, ¿eh? Bueno, ¿qué significa para vos también, Jorge, esto? Un éxito. Un éxito más. Y este reconocimiento es un gracias enorme de parte de todo el festival. Gracias a Flaco y a Ricardo y a todos por tenerme. Que lo disfrutes. Ahí está, entonces, el saludo. Tenemos más reconocimiento, Marce. Ricardo Munz, también. Ricardo, venite al escenario. Quédense, quédense, que tenemos que pasar a la entrega de los premios correspondientes a la jineteada. Ricardo Munz, aquí con nosotros. Ricardo, felicitaciones. El agradecimiento de la gente del festival para vos, ¿eh? Bueno, Ricardo, ¿qué significa también para vos esto? Mirá, hace veinte años que venimos acá acompañándolo al amigo. Y para mí, como la barriense, es un privilegio tener un festival de este tipo. Y es un privilegio ser partícipe de este festival. Así que, qué sé yo, me llena mucho de orgullo y me siento muy feliz haciéndolo lo que me gusta y ayudando y colaborando. Que lo disfrutes, ¿eh? Muchísimas gracias. Felicitaciones. Aldo Conte, aplausos también para Aldo Lavarría. Felicidades, Aldo. Ahí está recibiendo el diploma, Aldo. Apadrinando en la jineteada. Muchas gracias. Hasta el año pasado apadrinando, nada menos. Labor nada sencilla de apadrinar, ¿no? Le agradezco a Lavarría por todo lo que me dio, todo lo que me brindaron. Y le agradezco a Sotelo. Al Flaco Sotelo. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Alfredo, que me dio tanto trabajo. Perfecto. Y Alfredo Ledesma también. Muchísimas gracias. Justamente ahora viene Alfredo Ledesma al escenario del festival. Alfredo, muchas gracias también a vos. Otro laburante de esta fiesta grande de Olavarría. De este reconocimiento. Alfredo, ¿todo bien? Buenas noches. Y todo tranquilo, por lo menos. Y muchísimas gracias al Flaco. Bueno, ha sido un padre para mí también. Y agradecido de estar acá presente. Que lo disfrutes, ¿eh? Héctor Colaerro. Entregarnani. Muchas gracias. Bueno, aquí está Héctor. Claro. Un gran interante del jurado. Años de jurado, ¿no? Sí, desde la primera fiesta. Bueno, quiero agradecer al Flaco, a Ricardo. Y son parte de mi familia. Y el festival me ha hecho vivir muchas cosas. Salió mi hija Reina acá. Y son parte de mi familia. Así que el agradecimiento a la fiesta. Y bueno, a todos en general. Nosotros decíamos hoy con Marcelo que no solo trabajamos, sino que disfrutamos la fiesta. Y creo que a ustedes les pasa lo mismo. Seguramente que sí. Está terminando esta fiesta. Y estamos esperando la del año que viene. No cabe duda. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien. A la entrega de los premios. Queda mucho todavía, Luis. Uy, sí. Lo que es música. Queda mucho todavía. No se vayan, no se vayan. Que queda mucho festival todavía en la noche de este domingo. Qué impresionante como la gente se bancó la lluvia. No, tremendo, tremendo. Y ahora quédense ya que estamos. No se vayan a nadie. Ya vamos a ir con Rubén Acosta. Vamos a darle el micrófono a Rubén para que sea el encargado de conducir este momento en el cual vamos a distinguir y destacar a todos los que han participado y que han llevado premios. Rubén. Muy bien, muy bien, Luis. Muchas gracias. Compañero de LU32 también, ¿eh? Bueno, primero a Dayana Díaz. La vamos a invitar a que se adelante un poquito y reciba el aplauso. Una mamá, una mujer que ha engalanado el segundo año. Bueno, el escenario de la jineteada, ¿no? Así que es un gusto tenerla ella presente. Y le vamos a dar para que dé, este, los premios son seis, ¿no es cierto? Por decisión acá de unánime, de los tres relatorios, un poquito cada uno. Entonces vamos a presentar dos premios cada uno. Y la dama, como siempre, en primer lugar. Para que presente el sexto y el quinto premio. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer para mí estar acompañándolos un año más. Vamos con el sexto premio. Lo recibe Gualdemar Marino. El jinete de Pringles, que montó el Miralagos. De Claudio, de Claudio Bustamante de Olavarría. Sexto premio para él. El quinto premio se va para General Madariaga, con Brian Gómez. El dulce de leche de Julio Mendizábal, la caballada de Colman. Ahí está entonces Sotelo entregando los premios. Señoras, señores, nos vamos a ir ahora al tercero y cuarto. El cuarto sería Hombre de Olavarría, Beto Álvarez. La manteca de los hermanos Mendizábal de Colman. Acá está Alberto, el aplauso para él. Es de ustedes. Ahí está. Y el tercer premio se va para los pagos de Coronel Pringles. Jonathan Ojeda, en la changa de Julio Mendizábal de Colman. Todos los premios. Entonces, para la tropilla de Mendizábal. Felicitación a Mendizábal. Felicitación. Señoras, señores, en la continuidad para el campeón y para el subcampeón, está un hombre que está desde el primer día del festival aquí en Olavarría, que es Rubén Acosta, conocido de todos ustedes. Yo simplemente le digo gracias por todo y si Dios me da vida, el año que viene estaré con todos ustedes. Muchas gracias, Mario. Bueno, el segundo premio es para un jinete joven que está pasando por un buen momento y nos viene prácticamente domingo tras domingo deleitando con su habilidad. Lo vamos a recibir con un aplauso. Se llama Elía Frachia de Bolívar. Fuerte el aplauso para Elía. Que venga entonces para acá. Elía montó la yegua, la revancha de un tropillero de Olavarría, que también nos tiene acostumbrados a los éxitos con su caballo. Lucas Newbery. Fuerte el aplauso para Lucas que se adelante. Un poquito así la gente lo conoce, aquellos que lo conocen. Y el primer premio, el primer premio se queda merecidamente aquí en Los Pagos de Olavarría. Y es para el querido Churrinche Guevara. Sebastián Guevara, primer premio en el reservado El Gorrión de Miguel Ledesma. Fuerte el aplauso para Sebastián y para Miguel, ganadores, en la edición número 20 del Festival Nacional de Doma y Folclore. Muy bien. Tenemos que presentar los jurados también. Tenemos que presentar los jurados. Vamos a invitar a los restantes jurados que son debutantes en esta noche para que la gente los conozca. Desde hoy, flamantes jurados ingresan al equipo de trabajo. Fuerte el aplauso para Sergio Totti, castellano de Recalde, y para Marianito Valenzuela, figura reconocida, jinetes de otras épocas que hace poco han dejado y que han estado acompañando este año esta edición. El aplauso también para otro amigo que quedó por allá atrás y que es otro de los hombres que está desde el primer lugar. Querido Juan Ruso Ibarra, vení para acá que te queremos regalar el aplauso y agradecerte por tanta compañía durante 20 años. Aquí adelante, Ruso, para que te vea la gente. ¿Querés expresar algo? Acá tenés el micrófono. Agradecer mucho al festival, al flaco, así que muchas gracias por todo y bueno, la seguiremos luchando mientras pueda. Gracias por todo. Fuerte el aplauso para el hombre que tiene bien puesta la camiseta del festival. Qué bueno, capaz que nos sale en todo el año del campo, pero el compromiso con el patrón es que lo deje venir al festival. Y bueno, lo invitamos también a otro amigo campero que siempre está ayudándolo al flaco, reconocido en la región por su camperiada y su manera de actuar, de la prida de los pagos míos, Marcelo Rizueño. Arrimate, hermano. Bueno, ¿dónde está Marcelo? ¿O se nos fue? ¿Se nos fue Marcelo? Estaba parado ahí atrás. Bueno, se nos fue. ¿Y Walter? ¿Walter Suárez? Walter. Walter, vení hermano, vení. Ahí está. Bueno, el diploma se lo damos el año que viene, pero le vamos a brindar un aplauso también a otro amigo. Yo digo que es el sustituto de Jorge Garay, porque Jorge Garay ahora el año que viene ya va a ser supervisor de Maroma, no quiere trabajar más en la Maroma, él va a ser el supervisor. Y Walter va a ocupar su puesto seguro, ¿no? Bueno, Flaco, no sé qué te queda por retar. No, no me queda nada más que decir que muchas gracias a todo el público presente, como todos los años que colaboran también con nosotros. Y bueno, a la gente de trabajo mío, ni hablar, ni hablar. Ellos son los que se ponen la camiseta del festival y están todos los años conmigo. Y todos ellos vienen gratis, no crean que les pagamos. Vienen gratis, hay que hacer la anemia de los caballos, costearse, faltar al trabajo y muchos tienen, y vienen gratis. Son amigos, amigos, amigos y muy colaboradores del festival. Mil gracias a todos ellos, los compañeros. Somos todos los años los mismos, ustedes lo habrán visto. Y bueno, agradecidos desde ya. Y seguiremos haciendo el festival hasta que pueda subir a caballo, dijo Ricardo. Bueno, Flaco, cómo no. Y nos quedan nuestros payadores. ¿A dónde están? Claro, ellos tienen que cerrar este acto donde formamos parte todos los que hemos estado ligados a la jineteada. Querido Carlitos Eferra y querido Facundo Quiroga, tremendos payadores que tiene el festival hace varios años. Ellos saben cómo se van a empezar ante ustedes. Bueno, brindando este agasajo, yo ya regreso a mi suelo. Mil gracias, Flaco, Sotelo y tu gente de trabajo. Todos los que están abajo, el público en general, saben que la cosa está mal, pero están acompañando y que sigan apoyando este hermoso festival. Muy bien, Carlitos. Facundo, compañero de tanto domingo, un gusto tenerte siempre, hermano. La verdad, me voy contento con el corazón cargado y este verso improvisado quiere expresar mi talento. Soy estas gotas en el viento porque los sueños se pueden y aunque no tengo paredes, hoy comparto con amigos. El cuerpo se va conmigo y el alma queda entre ustedes. Bueno, muchísimas gracias entonces, como siempre, a toda la producción. Gracias a nuestros locutores y bueno, que ellos dispongan del micrófono para que sigan desfilando las figuras que están contratadas y que no han cantado todavía. No, no, nada más, muchas gracias y será hasta el año que viene, si Dios quiere. Exactamente. Muchas gracias, público amigo, a seguir disfrutando de la fiesta. Gracias.